Bueno, ya estamos con Diego Pajares en RPP Data, que nos trae un interesante trabajo de investigación sobre estas publicaciones que están apoyando, ¿no?, de manera bastante fuerte al presidente Pedro Castillo y al gobierno. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes y televidentes. Efectivamente, uno va caminando por las calles y ve en los kioscos una serie de publicaciones de nombres El Sombrero, El Pucca, y no solamente eso, sino que también en redes sociales, a nivel digital, se están moviendo bastante. Así que hemos preparado un informe en esta secuencia RPP Data, donde vamos a investigar a fondo ciertos temas de coyuntura. ¿Quiénes están detrás de estos medios de comunicación que han aparecido? ¿Y cuál es su relación con el partido de gobierno, con Perú Libre? Vamos a escuchar el siguiente informe especial que hemos preparado. La relación del presidente Pedro Castillo con los medios de comunicación es, por decirlo menos, particular. Además de no brindar entrevistas, han aparecido una serie de publicaciones periodísticas, tanto impresas como digitales, que presentan y hasta promocionan temas relacionados al gobierno. RPP Data encontró alrededor de 10 medios de comunicación que promueven temas oficialistas y más de la mitad de ellos están relacionados de alguna manera a Perú Libre. Dos de ellos se identifican desde el nombre. Por un lado está El Sombrero, dirigido por Jorge Paredes Terry, candidato a vicepresidente en 2016 en la plancha de Vladimir Serrón y relacionado en su momento al Movadef. Y por el otro, el PUCA, publicación comandada por Roger Taboada Rodríguez, militante de Perú Libre. Un caso particular es el de Palabra de Maestro, programa emitido por Radio Latina. Este espacio surge, según cuenta su director Mauro González Caballero, cuando en plena campaña presidencial, el entonces candidato Pedro Castillo visita la emisora y les pide un espacio para promover sus propuestas. González Caballero fue asesor de comunicaciones de Perú Libre durante la campaña y durante los últimos meses registra numerosas visitas a la PCM, donde suele reunirse con el viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda. Incluso ha tenido reuniones de trabajo personales con el presidente Pedro Castillo, a quien continúa asesorando de manera no oficial. No, 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 de comunicaciones, más de todo, coordinaciones que el presidente pueda pedir, ¿no? En Radio Latina, que pertenece a la familia González Caballero, el programa Palabra de Maestro continúa al aire y hace referencia a Pedro Castillo Terrones. Es el espacio más escuchado de esa radio y el que más interacciones genera en sus redes sociales, dedicándose solamente a recibir llamadas del público. Mauro González asegura que no recibe financiamiento del Estado. No tenemos ni un sol del Estado, del partido o de alguien que venga desinteresadamente a querer apoyar, entre comillas, sin ningún interés. No, no tenemos nada de eso y tampoco aceptaríamos ese tipo de apoyo desinteresado, pues no, porque todos sabemos que no existe eso. Actualmente González también asesora el proyecto Nacional TV, un canal digital promovido por Luis Morey Estremadoiro, abogado de José Luna Galvez y de la Universidad Telesub. El capital, en este caso, proviene de inversionistas privados, aseguran. Entre otros medios encontramos a La Prensa, un semanario fundado en el 2016 y dirigido por Sandro Romero, el cual ha sido considerado como uno de los medios que juega en pared con Perú Libre. Algo que Romero ha negado, aunque registre una visita al congresista oficialista Segundo Quirós Barbosa. De que La Prensa es objetiva, nuestro periodista es objetivo, no está vendido al gobierno. No tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno. Somos un periodismo independiente, transparente a favor del pueblo, como le he dicho. Se agrega a la lista Yuri Castro Romero, militante de Perú Libre y excandidato al Parlamento Andino. Su programa de entrevistas Yuri Castro presenta se emite en Sumac TV. La mayor parte de sus invitados son de tendencia izquierdista. En agosto pasado, Castro visitó al presidente de la República cuatro veces en su residencia, en reuniones que duraron dos horas en promedio. De acuerdo al reporte oficial de la OMPE, los gastos de propaganda realizados por Perú Libre en medios de comunicación durante la campaña 2021 fueron por concepto de manejo de redes sociales y alcanzaron los 300.000 soles. Según fuentes de RPP Data, durante la campaña electoral la Agenda de Medios de Comunicación de Perú Libre, sobre todo en regiones, apuntó únicamente a medios rurales y a las relaciones con los medios que sus candidatos tenían. Muchos de estos medios aún promueven temas del gobierno. Mientras tanto, desde Lima, un grupo de diarios parece alineado en temas como el choque del gobierno con el Congreso, la situación del gas de camisea, la nueva constitución, entre otros. Para la politóloga Paula Távara, la aparición de estas publicaciones se relaciona al alejamiento del presidente de los llamados medios tradicionales. Creo que el gobierno se ha alejado de los medios tradicionales porque construye un relato de que estos medios no le son afines. Lo cierto es que ha optado por construir medios favorables. Y esto ya no es pues una comunicación alternativa, sino directamente propagandística. Quizás hubiese sido mejor estar por otro tipo de medios alternativos que al mismo tiempo dieran a la población una percepción de objetividad, de apertura, que no van a tener diarios como El Sombrero o Pucca que son tan claramente cercanos al gobierno de turno. Durante la campaña electoral quedó claro que el presidente se centró en los medios pequeños y de alcance popular. Esto podría continuar ahora a modo de estrategia de gobierno, una postura que anteriormente han utilizado Alejandro Toledo, Alberto Fujimori e incluso Alan García, de acuerdo con el analista político Fernando Vivas. Sí es una tradición en la política peruana que los gobiernos que entran con un ímpetu populista de considerarse que su líder es un outsider, hasta le conviene mostrarse ajeno y adversario de los medios que llama tradicionales. Es la típica dicotomía populista del hijo del pueblo, mal visto por los medios que encarnan al sistema. Si bien los especialistas señalan que es saludable que existan medios de todas las tendencias políticas, también advierten del peligro que sería que sean utilizados de manera abusiva o financiados por recursos públicos, algo que debe mantenernos en alerta. Ahí teníamos, Carlos, a estos directores de todos estos medios en relación con Perú Libre. Vamos a seguir comentando esto, Carlos, después del corte. Sí, exactamente. Vamos a analizar este informe y la verdad que es muy interesante con conclusiones, la verdad que nos orientan a tener un conocimiento mucho más claro de dónde va esta corriente periodística, quiénes lo financian y, por supuesto, cuál es el objetivo que persigue el gobierno con estos medios de comunicación. Pero será después del gran resumen de la hora, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Después de vuelta en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Y estamos conversando con nuestro compañero de labores, Diego Pajares, en la secuencia RPP Data y en esta investigación que se ha realizado sobre las publicaciones, impresas y digitales que han aparecido así, de pronto, mi querido Diego, para respaldar al gobierno. Exacto. Muchas de ellas, de hecho, ya estaban hace algunos años creadas. Por ejemplo, Radio Latina, que emite este programa que se ha hecho muy conocido, que es Palabra de Maestro. Existe desde hace muchos años, pero se han reactivado algunas de ellas, otras sí, efectivamente, han aparecido recientemente. Pero hay algo interesante que es el trabajo que hemos hecho de cruzar información, de determinar que algunos de los directores de estas publicaciones son militantes de Perú Libre, o han sido excandidatos al Parlamento Andino, por ejemplo, como Yuri Castro. El tema de Mauro González, por ejemplo, de Radio Latina, precisamente, de Latina Radio, es que él ha sido asesor de Perú Libre en la campaña electoral, antes de que sea presidente, y él registra visitas muy seguidas a la PCM, ¿no? Y con quien más se ha reunido entre agosto y septiembre, por ejemplo, esto según datos públicos, es con el viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grageda, ¿no? Excandidato al Congreso por Perú Libre, recordado para abrir una cuenta, recuerdas mancomunada, junto a la hora vicepresidenta Aina Boluarte, para recaudar fondos para el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, ¿no? Por otro lado, Yuri Castro, que les decía que es excandidato al Parlamento Andino por Perú Libre, registra cuatro visitas al presidente de la República en agosto, de más de dos horas de duración en promedio, ¿no? Está registrado incluso la visita en su residencia, ¿no? Con Yuri Castro, de hecho, intentamos comunicarnos sin éxito. Finalmente, Luis P. de Monte, por ejemplo, que edita El Veloz, que es un diario de edición virtual, durante agosto y septiembre ha acudido al Congreso a tener reuniones con congresistas de Perú Libre, entre ellos Valdemar Cerrón y Guillermo Bermejo. Sin duda, es saludable, como decían los especialistas en el informe, que hayan medios de todas las tendencias, sin embargo, se presta un poco a suspicacias, ¿no?, que estos directores o la mitad de estos medios que hemos logrado identificar estén relacionados de varias maneras a Perú Libre, ya sea como militantes o registren visitas al Congreso o a la PCM. Muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias, como siempre, felicitaciones por el trabajo de investigación y seguiremos de seguro con esta serie de indagaciones y no me sorprendería que salgan más medios en los próximos días a apoyar, están en su derecho, ¿no?, de apoyar al gobierno. Toda esta información, Carlos, está también en nuestra página web rpp.p y el informe lo va a poder escuchar en nuestra plataforma Audio Player también, a demanda. Muy bien. Muchas gracias, Diego Pajares. RPP Data.